Llegamos ya a este cuarto y último bloque informativo, pasó rapidísimo, muchas noticias. Es momento de hablar de deportes. A lo largo de estos meses estuvimos recorriendo las distintas escuelas de iniciación deportiva, muchas propuestas y actividades para los más pequeñitos. Exactamente, ahora vamos a presentarles lucha olímpica, algo que se está desarrollando, como decíamos, en la escuela de iniciación deportiva de la ciudad de Riberante, en este caso es mixto y para niños y niñas de 6 a 14 años. Acá estamos trabajando con lucha olímpica, que es una disciplina mixta, tanto para mujeres como para varones. Estamos iniciando las actividades en el Colegio Maradona, estamos dando clases los martes y los jueves, desde las 18.30 hasta las 20 horas. Las edades en las que se están trabajando son más o menos entre los 6, 7 años hasta los 14 años, y eso sería el rango. Por ahora estamos teniendo cupos y lugares, así que si los chicos quieren participar y venir, no hay ningún problema, es acá en el barrio Mutual. La disciplina se llama lucha olímpica, se ven dos estilos, uno que es libre y otro greco-romano. En las dos disciplinas lo que se utilizan son técnicas para voltear al oponente y tratar de que el oponente lleve la espalda al suelo. No se utilizan ni golpes, ni técnicas de estrangulamiento, solamente se utilizan técnicas que manipulan para que el oponente pueda llevarlo a que toque la espalda al suelo. Bueno, y es una disciplina que va creciendo año tras año. Sí, 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 por suerte. Hace mucho que se viene trabajando, pero sí, vamos creciendo de a poquito. ¿Qué le parece la actividad? ¿Le gustó? Hermoso, y del deporte ejemplar nos vamos a esto, que no lo es para nada. El futbolista brasileño Tiago Dos Santos del Nacional Potosí agredió a su entrenador después de que éste decidiera sacarlo del campo de juego en el partido en el que su equipo cayó el lunes por 4 a 0 ante el Sport Boys de la Liga Boliviana. Cambiamos de tema ahora. El municipio de Mar Chiquita, provincia de Buenos Aires, estrenó la primera escuela pública sustentable. ¡Qué lindo! Unos 6.000 neumáticos, botellas de vidrio y plásticas y más de 14.000 latas de aluminio, todos ya utilizados, son parte de la materia prima que junto a cemento, tirantería de madera, troncos y cartón, dieron forma a esta institución educativa que estamos viendo ahí cómo se fue armando poco a poco. Y vamos a retomar el asesinato de este colectivero. El acusado de asesinar brutalmente a Leandro Alcaraz, que fue detenido ayer, grabó un video que se hizo viral desde la cárcel, en el que hizo referencia al tema, aparentemente obligado por otros reclusos. Hola, buenas noches, soy Matías, soy Pantriste, el que mató al colectivero, declara él mismo, como lo estamos viendo. Algunas horas más tarde confirmaron fuentes de la policía bonaerense, el celular con el que se grabó este video, fue secuestrado durante una riquiza en el calabozo. El proceso ya se judicializó y se le dio intervención a Asuntos Internos de la Matanza. Vamos a cambiar de tema para hablar de algo que informan desde la dirección de tránsito de nuestra ciudad y tiene que ver con la obtención del carnet de conducir un trámite, hay que decirlo, muy engorroso, sobre todo si hay que hacer el curso y demás. Todo el trámite en sí es muy largo a veces. Bueno, ellos plantean empezar a dar los cursos de capacitación para obtener la licencia de conducir en los diferentes barrios de la ciudad de Río Grande. El primero va a ser la Margen Sur y sobre este tema hablamos con Víctor Soria, que es precisamente el instructor que estará a cargo de esta capacitación. Si bien nosotros utilizamos también las secundarias para poder acercarnos y que ellos puedan obtener esa licencia, ya que tienen horarios bastante molestos en cuanto a los que tenemos nosotros, que son doble turno, por ejemplo, y quedan afectados a lo que es mañana y tarde y no pueden acercarse, nosotros nos acercamos a la escuela. Pero también nos damos cuenta de que hay personas que no son los que van a la secundaria que también tienen la necesidad y también tienen el derecho de poder obtener su licencia. Al ver tanta demanda también de la cual tenemos todos los días por la obtención de la licencia, nos da la posibilidad también de poder hacer esto, que es irnos a otros barrios para que los vecinos también puedan obtener su licencia. ¿En qué barrios, Víctor, van a estar en primer momento durante estos primeros tres meses dando las capacitaciones, los cursos? Y como primera medida nos vamos a acercar a lo que es el barrio austral, el Zoom del barrio austral, que se ubica en la calle Hoyken, en 511. Y las inscripciones van a empezar el 20, el 20 del 4, a partir de las 10 de la mañana. Eso va a ser en el mismo Zoom, en el mismo lugar ahí para que se vayan a inscribir. Luego van a ir rotando en Chacra 4 y Chacra 11. Estos cursos, ¿cuánto tiempo de duración tienen y por día cuántas horas tienen que asistir las personas para poder obtener ya toda la capacitación necesaria? Esto sería de una semana. Es una semana y es el mismo horario que utilizamos nosotros para dar los cursos todas las semanas acá en tránsito. También tienen una semana y dos horas por día. El último día que sería el viernes es el que se utilizaría para poder utilizar o realizar el examen. ¿Y cuántas personas como máximo pueden integrar cada grupo? Entre 25 y 30 personas más o menos, dependiendo también del lugar. Pero es más o menos esa cantidad de personas la que va a haber de cupo. En esta primera semana que va a comenzar ya en los próximos días, ¿el horario va a ser de 19 a 21 horas? Exactamente, de 19 a 21 horas va a ser el horario en el cual muchas personas pueden asistir porque ya no estarían trabajando y ya tendrían ese horario disponible. Como bien decías, Dari, a veces es muy engorroso hacer estos trámites, la parte de estudiar, de rendir, hacer todo un trámite larguísimo y a veces se complica mucho para quienes viven lejos de donde se hace actualmente. Así que una buena iniciativa para los diferentes barrios de la ciudad de Río Grande. Vamos a cambiar de tema, nos vamos a ir al ámbito nacional. Tenemos que hablar del escándalo que se vivió hoy en Diputados. Recordemos que la sesión fue levantada, una sesión en la cual la oposición buscaba un freno básicamente a los tarifazos. Así es, los tarifazos impulsados por el gobierno que en sus dos años de gestión autorizó aumentos siderales en servicios públicos. A la iniciativa de los diputados del Frente para la Victoria que recordemos pidieron la sesión especial y presentaron un proyecto para congelar y retrotraer las tarifas se sumaron con proyectos similares tanto el peronismo como el masismo. La oposición hasta ese entonces había alcanzado un número de 128 diputados presentes y según aseguraban, otros dos estaban en camino, demorados por el tráfico que suele haber en la gran ciudad. Por eso pidieron mayor tolerancia al presidente de la Cámara, Emilio Monzó, quien solo extendió ocho minutos el plazo de espera. En ese lapso, un legislador se acercó al diputado oficialista Alfredo Olmedo, que estaba sentado en su banca y finalmente se levantó. Minutos después, el salteño volvió solo para remarcar que él había ido intentando dar quórum, pero que ahora correspondía a levantar la sesión y terminó abandonando el recinto en medio, por supuesto, de un sinfín de gritos y acusaciones por su actitud. Ahí comenzó el caos, obviamente dicho, dentro del recinto. La sesión especial había sido convocada por Agustín Rossi, jefe del Frente para la Victoria, para avanzar con los proyectos que buscan frenar el tarifazo. Las tarifas están agobiando al conjunto de los argentinos. Es insostenible para muchos, dijo él. El jefe del bloque del Frente para la Victoria también reprochó la actitud de Monzó por su poca tolerancia, sobre todo por el tema en discusión. Recordemos que dio solamente ocho minutos. El tema era en cuestión el aumento desproporcionado de los servicios públicos. Si hoy un argumento tiene que decidir si poner un plato de comida en la mesa o pagar la luz, quiere decir que algo se está haciendo mal. El Estado no puede poner a los argentinos en ese lugar. Se lamentó Rossi y también criticó al ministro de Energía por no presentarse frente al Congreso y por su poca sensibilidad humana. Realmente un escándalo lo que ocurría hoy en el diputado. Uno tras otro viene el recinto. Uno tras otro, parejito venimos realmente. Vamos ahora a las farmacias de turno, ¿le parece? Dale, en Río Grande tenemos Farmacor de Perito Moreno, 45 de turno hasta las 10 de la mañana. Nos vamos ahora rápidamente a Toluín, en donde se encuentra de turno Farmacia del Lago de Lucas Bridge, 245 de turno hasta el próximo 23 de abril. Por último nos vamos a la ciudad de Ushuaia, la capital de Tierra del Fuego, Antártida, Islas del Atlántico Sur. Así es, porque estamos en vivo a través de la TV Pública Foguina. Abrazos para ellos. Tenemos Jainén, y justamente Jainén, 152 de turno también hasta las 10 de la mañana. Y ya casi en el final, vamos a contarles, ¿le parece? Cómo se viene este jueves en Ushuaia. Jueves 20 de abril con una máxima de 6 grados, una mínima de 2. Probabilidad de nevadas, atención y vientos moderados, ¿eh? Nos vamos ahora a Toluín, en donde se espera una máxima de 7, una mínima de 2. Probabilidad de lluvias, eso es lo que anticipa el pronóstico. Y en Río Grande, llueve en toda la provincia mañana. Máxima de 12, mínima de 1 grado, con vientos por la tarde en la ciudad de Río Grande para este jueves 20 de abril. Dicho esto, nosotros nos estamos despidiendo hasta la hora cero. Hoy síntesis de noticias, ¿no es cierto? Hoy le toca a usted. Hoy me toca síntesis de noticias, así que a la cero te esperamos en la TV Pública Foguina. Saluda a la gente de Tomy que me viste todas las noches para el noticiero, ahí en Espora 672. Un abrazo grande para ellos, y como siempre les decimos, lo importante es que ustedes se están informados. Gracias por acompañarnos y hasta dentro de un ratito nada más. Chao.